Bueno, 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 ¿qué tenemos hoy aquí? La máscara totalmente finalizada. Hoy veremos el último paso, el electrograbado, y obtendremos un resultado tan espectacular como este. Acompáñadme en el proceso. Como podéis ver, hemos protegido el exterior de la máscara con una pintura acrílica. Para realizar el electrograbado, utilizaremos este líquido transparente, misterioso y de un precio incalculable. No, es coña. Esto en realidad es tres cuartas partes de agua y una parte de salfumán. También se puede hacer con agua y sal o con agua y vinagre blanco. Pero creo que el mejor resultado va a ser con salfumán, ya que es una sustancia altamente ionizada. Para construir el electrodo con el que vamos a realizar el grabado, vamos a recortar un trozo de algodón. En este caso utilizo toallitas desmaquillantes porque no sueltan fibras. Lo recortamos con mi tijera rosa que hace juego con mi secador de pelo rosa. Ya lo pudisteis ver en el vídeo anterior. Doblamos y, con unas simples pinzas metálicas, ya tenemos el electrodo. Recordad que como electrolito vamos a utilizar una mezcla, una cuarta parte de salfumán o agua fuerte con tres partes de agua. Esto es extremadamente fácil de hacer y muy económico. Con esta sustancia empaparemos el algodón. Ahora solo queda conectar el metal al polo positivo y el electrodo al polo negativo de una fuente de alimentación que nos dé una diferencia de potencial de entre 6 a 9 voltios. También podríamos utilizar una pila, una pila de 9 voltios. Y ahora solo queda pasar el electrodo por la superficie durante dos o tres minutos. Depende de la profundidad que queramos en el grabado. Veréis que a medida que el electrodo, el algodón, va captando material, va captando acero inoxidable, se va tiñendo de un color verde. Un color esmeralda. ¿Veis cuántos hay de colores? ¡Gracias! 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 Ahora solo queda retirar esta máscara. Para ello nos ayudaremos de la acetona pura. La acetona pura, en pocos segundos, disolverá la máscara. Este proceso es espectacular. Ni siquiera lo he tenido que acelerar. ¡Gracias! 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 Una vez limpia la tapa trasera, el resultado es tan espectacular como este. Una vez limpia la tapa trasera, el resultado es tan espectacular como este. Es un proceso de grabado que cualquiera puede realizar en su casa. Es fácil y barato. Creo que lo tiene todo. De esta forma podemos reparar, restaurar, incluso personalizar nuestros propios relojes. ¡Gracias! 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 Soy el relojero aficionado. Si no os ha gustado, ya sabéis que tenéis el botón de dislike. Y si os ha gustado, tenéis muchos botones a los que darle. Tenéis el de me gusta, tenéis el de compartir. Incluso os podéis suscribir si todavía no lo estáis, porque podéis perderos más contenido como este. ¡Nos vemos en la próxima! Nuncabeanös! ¶¶ ¶¶